Los que defienden pueden defender como quieran. El primero lo puede defender al primero o puede defender al segundo. Ustedes tienen cuatro guardados de dos jugadores que se ven en cuenta. Vos arrancás de la paja, de la costa del defensor. La paja y a partir de ahí atacas. Carreras derecho, fijar y pasar. Es un objetivo de este ejercicio. Si a uno le entrega un hombro débil, atacarlo. Y jugar después de hacer un poquito... Vamos a ver un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Bueno, pero bueno. Vamos. ¿Listo? Derecho, derecho, mano. Nada, nada. Bien defendido. Excelente, excelentemente bien defendido. Hay que tocar con dos manos por abajo de la paja. Te va a tocar con dos manos por debajo de la cintura. ¿Sabes? 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 Voy, 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 voy. Lo voy a tomar una ennegrada, pero... Pero, pero va a dar cuenta. Se puede, se puede. Va con ennegrada también. Nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vay. Llego, llego, llego Llego, llego Vamos Pará, pará Sigue, arriba Derecho, derecho, derecho Derecho, derecho Dejame defender Derecho, derecho Pará, pará Pará Bueno, hay dos con los ahí Es un cuadrado ¿Qué parece que vamos a aprovechar? El primer espacio que tenemos Base rápido ¿Cómo? Base rápido, bien plano y acelerando De esa forma yo quedo eliminado Otra forma Bada derecha El primero, no hace ni una ni la otra Le está dando todas las ventajas a la defensa El primero toma y acá pará Dijo, me quedo y hago tiempo Le está dando la ventaja O ataco rápido Y de esa forma ya lo comprometo Y le tiro plano a él y está eliminado O Le atiro rápido a él Y está eliminado Por lo menos ya está tarde ¿Vamos de acuerdo? ¿Sí? Con dos referencias que tenemos Excelente Excelente Perfecto Con unión Con unión Con unión Con unión Sego, 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 sego Vos pueden pasar Si tocan Si tocan Si tocan Si tocan De frente Es ir atrás Vos no podés seguir corriendo Pero podés participar Si Sego Derecho Derecho Lástima Gracias No hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque esto nos tocó con una mano Hay que tocar con dos manos porque la gente está sin cura ¡Suscríbete!